En realidad lo de Dorrego, como yo siempre digo, es un eslabón más de todo un proceso histórico que viene de antes de mil ocho días hasta ahora. ¿A Dorrego por qué lo fusilan? Había dos bandos, que era el unitario y el federal, que venían enfrentándose por la explotación de las minas, por el empréstito de Ovarín, por una serie de cosas. Y hubo una gota que colmó el vaso, porque cuando Argentina le gana a Brasil la guerra, en 1827, en Ituzango, le gana con las armas, pero Rivadavia se lo... Transforma la victoria en derrota. En derrota diplomática. Lo manda a García y le dice haga la paz a cualquier precio y le ceden el triunfo a Brasil. Y le ceden la Banda Oriental, la independencia de la Banda Oriental. ¿Qué pasa? Una Banda Oriental que había votado... Sí, sí, que había votado en 1825, que ellos querían pertenecer a las provincias unidas. En el Pacto de la Plata, en el Pacto de Florida. En el Pacto de Florida, cuando se hace un congreso, deciden ellos, y eso es lo que da origen a la guerra. Fue después de Artigas. Brasil y Mbave. Artigas se exilió en 1820 y esto fue en 1825. Fue con los 33 orientales. Después de los 33 orientales, que asumen y en ese congreso se decide seguir perteneciendo a las provincias unidas del río de la Plata. Que incluso que dice... De Sudamérica, en ese momento no se hablaba del río de la Plata, se hablaba de las provincias unidas de Sudamérica. Que incluso dice que se quieren sacar definitivamente el yugo brasilero y todo. Exacto. En otra oportunidad lo podemos leer, pero no lo tengo acá. Ahora, Dorrego, ¿qué pasa? Dorrego quería seguir la guerra. Pero no tenía congreso. Porque se armó tal escándalo que Rivadavia se disparó. Asume Dorrego como gobernador y él quería seguir la guerra. Pero los ingleses no querían, porque ellos querían que se independice... Sí, querían hacer el tapón. Claro, quería que se independice Uruguay. En cambio, Dorrego decía que no. Que él lo que quería era que lo decidan los uruguayos, los orientales. En un momento dado, lo va a ver, este Ponzombi, que era representante inglés, lo va a ver a Dorrego. Le pregunta, le dice... ¿Usted habla de una paz bajo la base de que los beligerantes desocupen la banda oriental y la dejen libre para elegir su destino, sea independencia o unión con alguno de los beligerantes? Eso le pregunta como para que se desdiga. Y Dorrego le dice... ¡Sí! Eso es lo que quiero. La única contestación que le dio es sí. Entonces, Ponzombi, ¿qué hace? Una de las cosas que hace, le avisa al directorio del Banco Nacional, que eran todos accionistas ingleses, y le dice que no le den dinero, que le den apenas para los gastos diarios, digamos. Tanto es así que Ponzombi se lo informa a Inglaterra, le dice... Dorrego está forzado a la paz por la negativa de la Junta, de la Junta del Banco, ¿no? A facilitarle recursos, salvo para pagos mensuales de pequeñas sumas. Este, porque claro, como yo dije, lo que quería Ponzombi... Sí, asfixiarlo económicamente a Dorrego para que no pudiera lograr el objetivo... Ponzombi era el primer conspirador. Sí. Incluso después... Eso lo asfixiaba económicamente. Y se adhile a la Amazonas de Vía. Como de costumbre. Sí. Lo que está pasando. Que la conducía este agüero del carril... Sí, toda la logia, los logistas eran todos... Alvear, Güemes, Gómez y Varela. Güemes no, Gómez. No, Gómez y Varela. Ponzombi le escribe a Dudley, que era el ministro inglés, le dice... Es necesario que yo proceda sin un instante de demora y obligue a Dorrego a despecho de sí mismo a obrar en abierta contradicción con sus compromisos. Mi propósito es conseguir los medios de impugnar a Dorrego si llega a la temeridad de insistir sobre la continuación de la guerra. Me parece que Dorrego será desposeído de su puesto y poder muy pronto. El partido opuesto a él espera noticias para proceder. O sea que ahí está bien... Más evidente, échale agua. Más claro, échale agua. Y con respecto a lo que yo digo que era toda una continuación, que después fue la continuación de Casero, la guerra paraguay, que bueno, ya lo he dicho. Sarmiento, por ejemplo, en el Facundo dice... Lavalle se proponía fusilar a Bustos, López, Facundo y los demás caudillos. O sea que está todo absolutamente claro. Ahora, uno de los que se entera de que lo van a fusilar a Dorrego es el almirante Brown, que eso no se sabe mucho. Por lo menos no se escribe en la historia. No, claro. Entonces hay una carta que le escribe Brown a Lavalle y le dice... Mi apreciado señor, la carta original de Dorrego que incluyo a usted le informará de sus deseos de salir a un país extranjero bajo seguridades. Mi opinión a este respecto, como particular, está de conformidad, pero asegurado su comportamiento de no mezclarse en los negocios políticos de este país. Esta es mi opinión privada, más usted dispondrá lo que se considere mejor para asegurar los grandes intereses de la provincia, quedando a su muy atento amigo y servidor, Brown. Una palabra. Él tenía la posibilidad de irse del país, no de fusilarle. No se lo dieron. No hubo juicio. Un crimen. Una conspiración con crimen. Incluso él se lo propuso a través de la Madrid. Bah, se lo quiso proponer porque le pidió a la Madrid que hable, que le pida a Lavalle que lo deje hablar y Lavalle le dijo que no, no quiso ni hablar. Hay otras cartas, por ejemplo, de Juan Cruz Varela, que le escribe a Lavalle, donde lo incita a que lo maten. Y le dice que, bueno, ya que provocó 200 muertos en Navarro, que valía la pena, digamos, que la obligación de él era fusilarlo. No se lo dice directamente, sino con, digamos... Se lo da a entender. Se lo da a entender. Y después todavía le dice, cartas como estas se rompen. Y en circunstancias como las presentes, se dispensan estas confianzas a las que usted sabe que no lo engañan. Ahora, Lavalle se arrepintió prácticamente inmediatamente de esto, porque esta carta se conoció porque Lavalle, cuando se fue, la dejó en el escritorio, como para que la encuentren. Pues Lavalle incluso medio dudó, no quería ni verlo porque, tipo, no... Después hay otra carta también de... La del Carril. La del Carril, que le dice... Ahora bien, general, prescindamos del corazón en este caso. Así considere usted la suerte de Dorrego. Mire usted que este país se fatiga 18 años hace en revoluciones, sin que una sola haya sido... Haya producido un escarmiento. En tal caso, la ley es que una revolución es un juego de azar en que se gana o hasta se pierde la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría, la decide. Si no, ya habrá oportunidad, otra oportunidad a usted. Habré escrito inútilmente y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra y no cortará usted las restantes. Entonces, ¿qué gloria puede recogerse en este campo desolado por estas fieras? Nada queda en la república para un hombre de corazón. O sea que todos lo instigaban a que lo... Bueno, pero era que un... La Valle era un loquito. Así lo consideraba San Martín. Era un loco. Y Perón, y este puerredón que lo aborrece y le tenía miedo. Por eso preparan un exilio y lo mandan a Estados Unidos. Tres años estuvo exilado allá. Y aprendió muchas cosas y cuando vino a Buenos Aires, dijo que la Argentina estaba un paso más adelante que Estados Unidos. Porque acá reconocían los derechos del trabajador. A él lo llamaban el descamisado. Y imponía la justicia social. Y por eso dice, estamos un día, un punto más adelante de Estados Unidos. Bueno, comparando lo que usted acaba de decir con lo que pasó en la Argentina con el general Perón. Perón en el año 38 viajó a Europa. Y vino con un conocimiento que después él lo pone en práctica a partir del 4 de junio de 1943. Para armar el gol. ¿No es cierto? Sí. La otra. Después que el oficina de Rodrigo, acá se forma como una junta consultiva, como lo pasó a Perón. Igual. A él le dieron la posibilidad de... Porque al no matarlo en el bombardero de 1955, Perón se puede ir del país. Pero le forman la junta consultiva que avalaba todo lo que el gobierno de facto representaba. Después de los tres años de exilio en Estados Unidos, Zarratea hace un decreto. Lo hace venir al país nuevamente. Y lo declara totalmente inocente y de las falsas acusaciones que le hicieron. Y después de ahí ya se convierte prácticamente en legislador. Y es donde hace una serie de leyes que derrumban todo el aparato que había montado Rivalavia, Puigredón, Alveare y demás. Él fue el que hizo todo eso. Y después como gobernador, bueno, ya lo llamaban el gobernador del pueblo, el que imponía la justicia social y demás. Y por todas esas cosas, este señor Ponzoni se une a Agüero, a toda la masonería esa, para liquidarlo, prácticamente planificar la muerte de Dorreo. Yo hace poco tiempo atrás tenía... ¿Te acuerdas que era un radioconcepto? Lo mencioné, el tema este. En el sesquicentenario de la jura de la constitución del Uruguay, sacan un billete conmemorativo. Y en ese billete había cuatro banderas. La bandera argentina, que tenía razón de ser porque el Uruguay había sido parte de Argentina. La bandera uruguaya, que por supuesto tiene razón de ser porque es la bandera del país que después se independiza, que hace su independencia. Pero estaban la bandera inglesa, o la británica, y la brasileña. ¿Qué tenían que hacer? Esas dos banderas en el billete conmemorativo de la constitución del Uruguay. De los 150 años de la constitución del Uruguay. Y demuestran que fueron parte de una... Que fueron parte de la entrega de esa provincia argentina, que por voluntad no del pueblo uruguayo, sino por voluntad de los traidores que había aquí en la Argentina, gobernando. Por eso cuando San Martín firma en 1827 y 1826, más o menos, eso fue mucho antes, 25, 26, el Tratado de Punchauca, que no se conoce prácticamente en la historia argentina, con De la Serna, las bases y condiciones que había en ese pacto, era que el ejército patriota se unía al ejército realista. La España, la corona, reconocía a la Argentina, digamos, a las provincias unidas de Sudamérica, la independencia. Y se nombraba un monarca indio, que era de la Casa Inca, que creo que está enterrado en la Recoleta, pero nadie sabe dónde está, este sujeto que estaba en esos momentos preso... En España. En España. Y el que estaba trabajando para traerlo para acá era el hermano de San Martín, Joaquín. Y ahí también decía que unida a las dos fuerzas se reconocía como potencia preferencial de comercio y como madre patria a España, a la corona española, y marchar con los dos ejércitos unidos sobre Buenos Aires para desalojar los intrusos del poder. Los intrusos eran estos tipos que estamos hablando. Esto lo firma San Martín y De la Serna en Punchauca. Luego de eso, los generales españoles, que estaban todos en la masonería, uno de ellos Godoy, el otro que eran los generales principales, y De la Serna, que era un tipo de muy poco carácter, hacen que eso fracase. Pero el que estaba trabajando para que esto fuese una realidad era el hermano de San Martín en las Cortes Españolas. Si bien San Martín era el comandante de las fuerzas patriotas, su hermano estaba en las Cortes trabajando para este objetivo. Y vos fíjate que en la historia nacional alguna vez escuchaste hablar del Tratado de Punchauca. No. Eso te da la prueba de la gran traición de aquellos que escribieron la historia. También. Es algo parecido como pasa ahora con la Constitución de 1949. Claro, no habla nadie. Nadie la conoce. Evo. Muy bien. Yo quiero terminar. Termine, señor, termine. Diciendo de que hechos como el fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego no se discuten. Se condenan en nombre de la libertad a la que insultan, y en homenaje a la patria a la que enluta. Sí, señor. Yo, si me permitís, me gustaría leer la despedida que le hizo Rosas a Dorrego. Adelante. Porque cuando asume el primer gobierno, Rosas, lo trasladan a Dorrego, a Buenos Aires, a un monumento, y el que habla es Rosas, y dice Dorrego, víctima ilustre de las disensiones civiles, descansa en paz. La patria, el honor y la religión han sido satisfechos hoy, tributando los últimos honores al primer magistrado de la República, sentenciado a morir en el silencio de las leyes. La mancha más negra en la historia de los argentinos ha sido ya lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sensible. Vuestra tumba, rodeada en este momento por los representantes de la provincia, de la magistratura, de los venerables sacerdotes, de los guerreros de la independencia y de vuestros compatriotas dolientes, forma el monumento glorioso que el gobierno de Buenos Aires os ha consagrado ante el mundo civilizado. Momento que advertirá hasta las últimas generaciones que el pueblo porteño ha sido cómplice en vuestro infortunio. Allá ante el eterno árbitro del mundo, donde la justicia domina, vuestras acciones han sido ya juzgadas. Los serán también las de vuestros jefes, y la inocencia y el crimen no serán confundidos. Descansa en paz con los justos. Adiós para siempre. Permíteme. Sí, adelante, Zampallo. Dice, a Ponzombi le debemos considerar como el primer conspirador, y a él se le uniría la logia unitaria. Dorrego, mientras tanto, no creía en una nueva catástrofe nacional. El joven estanciero Juan Manuel de Rosas le dice, El ejército nacional llega desmoralizado por esa logia que desde mucho tiempo nos tiene vendidos. La logia en que en distintas épocas ha avasallado Buenos Aires, y ha tratado de estancar con mentiras y falsedades la opinión de los pueblos. Logia funesta contra la nación. La logia que mencioné Rosas la formaban Agüero Gallardo del carril Gómez y Varela, que en contacto con Lavalle, esa espada sin cabeza al decir de San Martín, se lanzó al motín del 1 de diciembre de 1828. El silencio del sepulcro levantado en honor de Dorrego, por su pueblo noble e inocente, que no fue cómplice de su muerte, puso fin a un proceso histórico que dio apertura a una esperanza en el destino nacional. La bandera caída es retomada por nuevas manos, y el caudillo conductor llevará las banderas del federalismo y de la restauración nacional. Juan Manuel de Rosas es el destinatario. Concretar la gran aspiración del coronel Manuel Dorrego.